Hola, yo soy Norma Petris, bienvenidos una vez más a mi canal. Te invito a que si no estás suscrito, te suscribas para que así no te pierdas nada del contenido que estés subiendo. Te invito a que me sigas en Instagram, que es donde estoy más activa leyendo y respondiendo todos los comentarios. Y los invito también a que le den muchísimo, muchísimo amor a todas mis fotos. Este video no es un video como cualquier otro, les voy a platicar algo que hice. La verdad tenía muchísimas ganas de hacerlo desde hace mucho tiempo, creí que nunca lo iba a hacer. Y pues por fin lo hice, me operé el gusto. Es algo que la verdad yo nunca creía hacer. La verdad yo siempre trato como de transmitirles que hagan ejercicio, que cuiden su cuerpo de forma saludable. Pero es algo la verdad que yo había querido y que es algo que aún por más que ejercicio o por más que haga dietas, pues es algo que no iba a cambiar el mí. Como los creo muy importantes para mí y creo que estamos en un círculo donde yo les quiero transmitir todo lo que hago y quiero compartir mis experiencias con ustedes, porque confío muchísimo en todos los que me ven. Es por eso que estoy aquí sentada platicándoles mi experiencia y por qué lo hice. Y se los dejo más que nada por si algún día ustedes quieran realizar este tipo de operaciones. Ya tengan como algo en mente y ya sepan si lo hacen o no lo hacen. Ah, sin más ni menos, sin cha-cha-cha, ni chuchuchu. Pues ya los dejo viendo el video, así que espero y les guste. Bye. Estamos aquí mi mamá, mi papá. Y bueno, tenemos muy buena vista. Es lo importante. Cuando esté ahí, voy a tener buena vista. Yo creo que mi mamá está más nerviosa que yo. Ya viene el doctor y me dijo que porque como traía gripa y pues tos, que vamos a ver si me van a operar hoy porque pues dependiendo de cómo esté mi garganta, así que me va a checar y vamos a ver pues si me operan hoy o no. ¿Medias qué dicen? ¿Se me van a ver bien? ¿Qué dicen? ¿Se me van a ver bien las medias? Bueno, Norma, se llegó el día de tu cirugía. Vamos a hacer una cirugía de implantes de senos. Vamos a aumentar el tamaño de los senos de Norma. Norma es una paciente deportista, muy delgadita, de un cuerpo muy bonito. Pero a pesar de que hace ejercicio, el busto no va a cambiar de tamaño. Al contrario, se mantiene pequeño. De ella vamos a usar unos implantes de silicón, pero son algo especiales. Es que son un poquito más blanditos y adquieren una forma más natural en el pecho. Y no vamos a usar el músculo. Vamos a ponerlos por afuera del músculo o por arriba del músculo porque ella es deportista y necesita sus músculos al cien. Estoy con mi gatita. Ay, estoy nerviosa. ¡Ale, Rodríguez! Yo estoy nerviosa. Ahora sí estoy de que vean, estoy temprana. Estoy de que lo voy a continuar. El gorro me gusta. Sí. Pero yo voy a contactar. Eso es bueno. ¿Pues no? Está chiquita. Que te voy a poner un cáteter más pequeño, más de bebé. Nada más. Abre y cierra el puño varias veces. Ay, amigos, estoy nerviosa. Pero con chichis. Escote, escote. Pues no son las que yo quiera. Vestidos y un bravo. Vestidos. Lista, presa tu mano fuerte. Solamente tomar mis pequeñitos, ¿está bien? Ok, aquí voy. No te vayas a mover. Listo. Más. El brazo. Relaja tu mano ya. ¿Quiero que se ve el cátete? No. ¡Oh, la bestia! No duele, amigos. Bueno, ya me pusieron el catete Me siento bien, no me dolió Todos dicen que un día antes de la operación no duermes Pero yo quedé rendida Estaba bien dormida Y de hecho quería seguir durmiendo más Así que qué bueno que me están poniendo este suero Porque tengo varios sueños Y hambre, porque no comí Ahorita te lo amarramos, lo bueno que estás cubriendo Sí, nada más fue... No necesitamos movilizarla toda ella solita Ándale Aquí se vieron nada más con la mano de otro día Apóyate de entre Estás Súper bien Lo tiene de este lado, nada más que su catete lo tiene por posición Si lo tiene de un lado no le pasa la posición Pues ahorita no, nada más es controlarle su dolor Tengo hambre Sí, tiene mucha hambre Pásale con cara a Ana Sí, yo tengo ganas Ya tenemos su comida Y acá nos vamos a iniciar con poquita Un blanco Que la cocina para saber que la toleres Y la... Sí, ya llevo Una hora después ¿Cómo te quieres? Pues chichona Eso, eso es lo que vamos buscando Bueno, fuera siempre es igual Mua Vean, ¿quieren verlas? Hola Hola No, que nada, que nada lees Muy bien Hola Chicos, mis amigas me trajeron las galletas Vean, por favor ¿Qué es lo que pasa? Está bien ¿Enseña a sí? 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 Queremos ver tu rexia A ver Nooo 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 Güey, exactamente O sea, mi peson rosita No, no Sí, sí Bueno Pues sí me dejaron comer una galleta De pezón Se vea muy rica Que está rica ¿Qué está rica? Muy rica, está mi gusto Para la dieta, mira Para la dieta, tengo ya para toda la semana Vean, ahí está Muy rica No me quiera ¡Ay! ¡Ay, no rica! ¡Qué lindo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué no me cae! ¡Ay, ya aplazó! ¡Ay, gracias! ¡Y ahí está el Steech! ¡Ay, no manches! ¡Es un Steech! Ya cambiaron de color ahora Es la novia de Steech Súper bonita Gracias Veanlas Ellas Parece que ellas son las operadas ¿Están a gusto? ¿O les traigo un cafecito? ¿Una ensalada? ¿No quieren? Un masaje ¡Ay, una hamburguesa! Ahorita se las traigo Mira, como Ok No, no, no Como me siento tan bien Ahorita Me voy a ir corriendo yo por ella ¿Y corriendo? Sí, corriendo Para que vean bien fit Al rato me voy a entrar en la noche ¿Y luego? ¿Y luego? Viendo la novela Las chabaconas Vean, ya llegó también mi hermana Nayeli saluda Ahora sí ya les quité la cama a las niñas Porque no, hombre, dije yo ¿Qué les pasa? Ya ahorita ya nos vamos a ir A descansar Mmm Dice mi mamá todavía más Pero sí, ya me voy a ir Ya me siento mejor Ya se me bajó la anestesia Pero ya siento como que Ahora sí siento poquito dolor No muy fuerte No algo que no Que no pueda tolerar Siento como cuando vas al gimnasio Y haces mucho Mucho, mucho, mucho O sea, no creo que sientas Nayeli Porque pues tú nunca vas, ¿verdad? Y les voy a enseñar allá Pues como Como va mi recuperación Bye Me voy a quitar el catete Y me doy el chupi Catete No cuartes Depilación Ay, sí Es exagerada Todavía ni te quito nada Sí, duele Es el puro tape Pero los pelitos, güey No manches Me da más duda, ¿eh? Uy, más Uy, no manches Callate, pero vas a estar a la muchacha No, güey El bebé Pobrecito Uy, ya, ya ¿Quieres que me espere un ratito? Ay, ay, no Ya estás Ay, ay Me dolió más el tape Que el catete Bueno, amigos Eso fue lo que más me olvidó Toda la operación Quiero que Me va a doble más esto Que la recuperación Y el bebé Este tape es suave No, te va a quitar Con agua te lo quitas Y no te duele No es este, mira Mira este Este es más que este Este lo puedes poner Está en la cara No te lastimes ¿En serio? ¿En serio? No Ok No se puede mover Ay, qué bonita Mira, te tiene chichis Chicas, pues ya nos vamos Del hospital Porque ya me siento mejor Me llevo mi stif Me están ayudando Vean, la güera trae A mi chamarra Este, mi hermana No, me estás grabando Una mía Mi hermana trae las flores Ándale Ahí, Ale Está media No sabe muy bien Este ¿Qué vas a decir? Mi hermana trae las flores Y la cajita que le digo Que se le darán ¿El seguro? Pues sí Me dejan todo a mí Bye Bye Gracias Gracias Bye Pues ya nos vamos Y les voy a decir Cuando llegue a la casa Chao Pues ya estoy en mi casa Súper a gusto Ya bien atendida Ya fui por mis medicinas Mi medicamento Solo queda pues descansar Porque pues aunque me sienta Bien de salud Me empezó como Siento como presión Me dijo el doctor Que pues es normal eso Ay, no es cierto No es cierto No es cierto Espera ¿Qué estás? Ay, cámara Y lo que te te quiero ¿La atención o no? ¿Por qué no lo ponemos? ¿En la mesa? No Ay, ¿por qué le queremos? Ay, ¿por qué le queremos? ¿Por qué le queremos? Vean quién llegó Da agua aquí presente Y vean la Bonis de Cris Me trajo unas flores De verdad Dice mi mamá Dice mi mamá Que se viera a vender flores Mañana ¿Qué por qué? A ver, así Así le sacan Y las que no se ven de aquel lado Y las que no se ven de aquel lado Vean quién llegó Mi mejor amigo Y me trajo Y me trajo Un card junior Ay Esas pues están bellísimas Todas están bellísimas Obviamente Mi mamá lo arregló ahí Porque La pusimos en una bandeja de tamales Cállate Y yo todavía Porque no sé Si ella lo dice Vean quién llegó Mis amigas de cortos Ay, más flores Pásenle, chicas Vean nada más Qué consentidos Me tienen todos Dice mi mamá Repito que se viera a vender flores Mañana ¿Por qué necesito? Al día siguiente Miren cómo estoy Para que estara a gusto Ella está descansando Ricas vacaciones Ay, ¿cuál es? Me duele muchísimo Y apenas así no me duele Su mamá chiquiándola Mis primeras visitas del día Güera, voltea Me la solicitaron mucho A la güera Cuando salió en mi video anterior La poní guau Me trajeron unas ahí Muy rico mis amigas Muchas gracias Al día siguiente Bueno, es mi segunda mañana Y amanecí un poco mejor Pero Me duele todavía Estoy comiendo fruta Me dieron como un poco de náuseas En la mañana Pero creo que es porque A mi mamá se le olvidó Darme desayunar Antes de las pastillas Me van a meter la bañera ahorita Tengo que quitarme el tobe Y pues me da miedo Pero vamos a ver qué sale Amapicale Bueno, pues yo ya me bañé Mi mamá me ayudó Porque pues yo no puedo Lavarme el cabello Ni nada No peinó Y me vine a tomar Unas fotos con mis flores Así que pues ya Hoy ha sido como que Más tranquilo No me duele ya tanto Y así Pero igual no les puedo grabar Yo tanto Porque pues no puedo Estirar mis brazos Muchas gracias A las personas Que han venido a verme Y a traerme así De que Detallitos Y pues bueno Voy a ver otra película Porque es lo único Que aguanto el día O dormir Ese fue mi proceso El de cada persona Que se pare es diferente Si quieren que Les platique un poco más De cómo estuvo De cómo fue mi operación De los problemas que tuve Porque surgieron Unos problemitas ahí Pues déjenlo en los comentarios Si les gustaría Que hiciera como que Otro video más a detalles Déjenlo también Y lo voy a tomar en cuenta Para mi siguiente video También los invito nuevamente A que se suscriban a mi canal Si no están suscritos Como lo dijo el doctor En el video Yo quise algo muy natural Algo que fuera acorde A mi cuerpo Así que pues espero Y les guste el cambio